Canal Chapati Music presenta El Teatro Robótico de Misterio Hoy representará un loquen drama escrito y realizado por J. Bajo Villalonga La canción de Miriam 1 Sobre la mesa del inspector reposaban las pocas pertenencias que Miriam García había dejado tras su muerte. María, sentada frente al escritorio en una incómoda silla de plástico, alargó su mano, recorrió aquellos objetos con las yemas de los dedos y ahogó un suspiro. En principio no se ha encontrado causa aparente de la muerte de su hermana, dijo el inspector Mendoda con voz suave. Pero el forense está trabajando en ello y en los próximos días tendré un dictamen definitivo. ¿Tenía usted relación con su hermana? Ninguna. Ella se marchó hace años. María se enjuagó una lágrima con el dorso de la mano, reposó su bolso sobre la mesa y buscó un pañuelo de algodón con el que se limpió su enrogedida nariz. Ella era un genio de la música, todo lo que componía estaba más allá de la vanguardia, dijo dibujando una sonrisa melancólica en sus labios carmesí. Supongo que nunca llegamos a comprenderla del todo. El inspector tomó un lapidero en su mano derecha y comendó a juguetear con él de manera inconsciente. Era un hombre de mediana edad, escasa cabellera, prominente barriga y piernas delgadas. María observó sus ojos, eran del color del cielo despejado y desprendían una mirada amable. Y su boca, oculta tras una espesa barba, dibujaba una sonrisa reconfortante. ¿Sabía de la relación de su hermana con la secta luz del camino? No. No sé quiénes son. María derró los ojos y negó con la cabeda. Pero Miriam siempre tuvo atracción por todo ese tipo de historia. Antes de desaparecer había seguido a más gurús espirituales de los que puedo recordar. Sobre todo después de la muerte de nuestros padres. No voy a mentirle. No es habitual que una mujer sana de 37 años fallezca sin más. Mindoda se encogió de hombros y, agarrándose las manos, añadió. Aunque todo indique que ha sido una muerte natural, sé que hace varios meses que su hermana abandonó la luz del camino, y son gente peligrosa. María sintió su coradón adelerarse y su respiración se volvió rápida y desacompasada. Un mar de lágrimas quiso brotar de sus ojos, pero ella se negó a dejarlas salir. ¿Quiere decir que ha podido ser asesinada? No, no lo creo. Respondió Mindoda incorporándose para posar su mano sobre la de ella. Es una remota posibilidad que tengo que descartar. Espero que el diario de Miriam revele alguna pista sobre lo ocurrido. Y si no, espero encontrar algo sobre esa secta que pueda ayudarme a encerrarles. Retiró su mano, volvió a sentarse en su silla y añadió. Puede llevarse el resto de los objetos si me firma el formulario. 2 La tarde pasó en un abrir y derrar de ojos. María, sentada en el sofá de su salón, había pasado las horas contemplando una caja de cartón reposada sobre la mesita que adornaba al dentro de la habitación. Al otro lado de esta, colgaba de la pared un televisor de pantalla plana con el sonido apagado. Por él habían desfilado todo tipo de personajes aireando infidelidades y penurias económicas, pero María no había escuchado ninguna de sus insulsas historias. Tan solo observaba aquella caja que contenía las pertenencias de su hermana sin atreverse a abrirla, sin atreverse a sentir su tacto entre los dedos. Sin saber por qué, brincó en el sofá y abrió las solapas de la caja, dejando al descubierto un buen puñado de cosas, que sin embargo apenas eran una pequeña fracción de lo que cualquier persona suele atesorar a lo largo de la vida. En primer lugar reposaban varias prendas de ropa, María tomó una camisa blanca de lino y la olió tratando de encontrar en ella algún recuerdo perdido, pero tan solo pudo perdivir el fresco aroma del jabón y el suavidante. Esfodó una mueca de tristeda y la dejó a su lado. Después inclinó la caja y miró adentro. En ella se amontonaban un pequeño fogón eléctrico de una sola placa, una sartén enegredida por el uso y, sobre ésta, una servilleta de tela envolviendo unos cubiertos de plata. Pegado a la pared de la caja, se hería un pequeño sintetizador electrónico que poseía un teclado de dos octavas de longitud y, bajo éste, reposaba una grabadora digital. También encontró un denidero, tabaco y un mechero de plástico. María alargó su brado, tomó el denidero, y lo dejó sobre la mesita. Después se entendió un digarro y se tomó un instante para calmar sus nervios. Sin que pudiese evitarlo se veía inundada por un mar de recuerdos, algunos amargos como la hiel, otros, cargados de nostalgia. Y los peores, aquellos que hablaban de oportunidades perdidas y cosas que nunca tuvieron que haber sido dichas. Agitó su mano ante el rostro intentando espantar los demonios y dentro su atendión en la grabadora. En ella había un archivo de apenas un minuto de duración. María dio una profunda calada al digarro y pulsó la tecla del reproductor. En el minúsculo altavoz comendó a sonar una melodía tocada al piano y en ella pudo reconocer la mano de su hermana. La música comendaba con una cadencia lenta y bella que paulatinamente se convirtió en melancolía y opresión. Como una cálida tarde de verano sobre la que se abatiese la más oscura de las tormentas. Una marcha fúnebre disfadada de nana. La música de Soy María dejó la grabadora sobre la mesita con la mente turbada a sabiendas de que las composiciones de Miriam siempre habían sido un fiel reflejo de su estado de ánimo. ¿Acaso era aquella candión una muestra de cómo se sentía antes de morir? ¿Tan angustiada vivía? Elevó sus ojos y dentro su mirada en la televisión, donde una vieja tonadiera narraba entre lágrimas su próximo desaudio. Se levantó, apagó la luz del salón y subió el volumen de la televisión en un intento de distraer su atendión. Tomó la camisa de lino entre sus manos y, recostándose de nuevo en el sofá, se dejó abandonada al sueño. María se despertó sobresaltada en mitad de la noche. El salón permanecía a oscuras, apenas iluminado por la pantalla del televisor. Entreabrió los ojos y, sintiendo que estaba destapada, trató de alcanzar la manta con su mano para cubrirse de nuevo. Sin embargo no pudo. Su cuerpo permaneció inerte mientras su mente se adeleraba presa del pánico. Ni extremidades ni cabedas respondieron. María trató de abrir la boca y gritar, pero apenas si pudo dejar escapar un débil hilo de voz entre sus labios. Se escuchó un chasquido al otro lado de la casa, quedas en el redividor o en la codina. María contuvo la respiración y de inmediato pudo escuchar en la lejanía la candión de su hermana, que sin embargo, sonaba sutilmente diferente. La madera del pasillo crujió a sus espaldas y sonaron unos pasos lentos, casi un arrastrar de pies. María trató de gritar pero su garganta permaneció en silencio, de sus ojos brotaron lágrimas de terror y comendó a redar por primera vez en su vida. Los pasos se situaron tras el respaldo del sofá y, tras un breve momento de silencio, sintió unos dedos gélidos retirarle el pelo del rostro. Los pasos la rodearon hasta alcandar sus pies y volvió a sentir aquella mano repugnante jugueteando con sus dedos. Los pasos continuaron y se alejaron de ella rodeando la mesita. Frente a ésta se quedó quieta la silueta de un hombre tan alto como el mismo techo de la habitación. Su figura, recortada por la lechosa luz de la pantalla, era negra como la misma noche. Un negro sin matides, denso y abismal. El hombre caminó hasta ella atravesando la mesita etéreo como un espectro y quedó de pies junto a su dintura. María, aterrorizada, trató de girar la cabeda y mirarle al rostro, pero fue incapaz, y derró los ojos con fuerza rogando para que aquella pesadilla terminase de inmediato. Las manos del hombre la agarraron de las rodillas y le separaron las piernas con un movimiento brusco. Una de las manos se pegó a la cara interior de su muslo izquierdo y ascendió lentamente hasta agarrar su sexo con fuerza. Un grito desgarrador emergió de la garganta de María y sintió su cuerpo responderle de nuevo. Llevó sus manos a su entrepierna y pataleó al aire con violencia hasta que por fin se dio cuenta de que estaba sola. Se incorporó de un brinco y corrió hasta el interruptor de la lámpara. La luz inundó el salón y María respiró algo más aliviada. Recorrió toda la casa entendiendo cada lámpara, mirando dentro de cada armario y debajo de cada cama hasta que, casi a la maneder, se quedó por fin convencida de que estaba sola en casa. Sentada de nuevo en el sofá, se sintió aliviada al pensar que debía haber sido una pesadilla, quizás la más terrible de su vida. Sin embargo, había algo que la descontentaba, porque la melodía era diferente. Teniendo su recuerdo fresco como aún lo tenía, podía recordar algunas diferencias concretas, aunque no la candión en su totalidad. Sacó el teclado de la caja, lo entendió y lo dejó sobre la mesita. María recordó sus días en el conservatorio, ella también era talentosa, aunque alejada del natural don que poseía su hermana. Siempre a la sombra de un genio, siempre incapaz de alcanzar una pordión de su creatividad. Envidiándola en secreto, culpándola por abandonarlo todo por cuentos místicos y gurús de medio pelo. Se sacó aquellos pensamientos de la mente y, con la natural torpeda que provoca la falta de práctica, trató de plasmar el recuerdo de aquella música funesta que aún revoloteaba por su cabeda. Allí permaneció hasta que los rayos del sol entraron por la ventana y, sintiéndose más segura, se dejó abandonada de nuevo al sueño. 3 Las nubes se abrieron y la luz volvió a penetrar en la cafetería. María se había sentado junto al ventanal, el punto más iluminado del local. Removía pa' dientes su tí, esperando a que se enfriase lo suficiente como para evitar quemaduras graves en la boca. En el hilo musical sonaba alguna candión de pop que paredía a repetirse una y otra vez. La puerta de la cafetería se abrió y por ella entró un rostro de otros tiempos, era Rosa, la vieja amiga de su hermana. Acudía como siempre lo haría, con una sonrisa en sus labios, solo que hoy, esa sonrisa se había transformado en una mueca badía. Rosa se sentó frente a ella y pidió que le trajeran un café con leche. Ha de mucho tiempo que no nos veíamos. Pero no me ha sorprendido que me llamases después de lo de tu hermana. Lo siento mucho, de verdad. Gracias. María dio un pequeño sorbo a su tí y se acomodó el flequillo detrás de la oreja. La verdad es que hacía tiempo que no teníamos noticias de ella. Pero nadie nos podíamos imaginar que esto podía pasar. Rosa alargó su mano y estrechó los dedos de María con fuerza. Dibujó una sonrisa amable y fijó la mirada en sus ojos. Nadie no lo podíamos haber imaginado. Dijo Rosa con voz condiliadora. Ella era reservada por naturaleza, y muy obsesiva. Algo que había empeorado con los años. El policía mencionó un grupo con el que solía andar. La luz del camino. María guardó silencio por un momento y, adercándose a Rosa, preguntó en voz baja. ¿Sabes en qué andaba? Rosa tordió el gesto de su cara y apartó la mirada adentrándose en dar vueltas a su café con la cucharilla. Ladeó la cabeda y se encogió de hombros. Yo estuve allí con ella. Respondió Kaviduaja. Al principio acudíamos a unos seminarios de fin de semana de magia, pero, poco a poco... Rosa tragó saliva y añadió. Todo comenzó a volverse raro y terminamos por dejarlo. ¿Raro en qué sentido? Había una especie de chamán que llevaba el grupo y tenía una filosofía del universo muy rara. Afirmaba estar en contacto con ángeles y demonios y aseguraba que si seguíamos sus pasos, nos enseñaría a hacerlo al resto. Los rituales de magia eran cada vez más oscuros y los seguidores cada vez más fanáticos. Rosa levantó las manos en el aire y, tras emitir un sonoro suspiro, añadió. Así que tu hermana y yo decidimos dejarlo y no he sabido nada de ellos hasta que me has preguntado. Para mí es agua pasada. Solo para ti. Miriam y yo dejamos el grupo por diferentes motivos. Rosa levantó la taza y dio un largo sorbo a su café. Yo lo hice porque estaba bien cansada de aquellas pendejadas, pero tu hermana... Dudó un instante y su voz se apagó sin llegar a terminar la frase. ¿Qué pasó con ella? Preguntó María conteniendo su ansiedad. Pues que ella lo hizo por todo lo contrario. Se creía a pies juntillas toda la historia, solo que ella... Alzó sus manos en el aire y pintó una expresión de incredulidad en su rostro. Difería en la metodología según sus propias palabras. Según ella, los hechizos no estaban formados por palabras, debían ser escritos con notas musicales. Así que dejó al grupo para dedicarse a eso en cuerpo y alma. ¿Tanto como para morir por ello? Es posible. Cada vez trabajaba más, comía menos y tenía problemas para conciliar el sueño. ¿Pudo haberse obsesionado hasta el punto de abandonarse? No lo sé. María sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Rosa y se revolvió inquieta en la silla. ¿Tenía problemas para dormir? No lo sé. Rosa se encogió de hombros y apuró el último trago de café que quedaba en la taza. Me comentó que dormía poco y que, cuando lo hacía, no descansaba bien. Aunque... ¿Aunque qué? Me dijo que solía componer en sueños. Pero ya sabes cómo era. Respondió Rosa poniendo una sonrisa amarga en sus labios. ¿Y tú qué tal te encuentras? Yo. María se pasó la mano por su cansado rostro para después responder con aire taciturno. La verdad es que yo también tengo muchos problemas para dormir desde hace unos cuantos días. ¿Qué te ocurre? Tengo pesadillas. Rosa alargó de nuevo su mano para agarrarla de María en un gesto que la reconfortó por un breve momento. Dale tiempo al tiempo. Es normal. Ya se te pasará. Ah, sí. Ya se me pasará. 4 Los números del reloj digital iluminaban el dormitorio con su tenue luz verdosa. María aguardaba en la cama que el momento llegase. Sabía que de una manera u otra, en el momento que conciliase el sueño, de nuevo emergería la canción de la nada y con ella la sombra de aquel hombre. Entornó la vista y comprobó que, sobre la mesilla de noche, la luz roja de la grabadora indicaba que seguía registrando cada sonido que rompía la quietud de la noche. El tiempo pasó y María sintió como, poco a poco, sus extremidades se relajaban hasta que, sin que pudiese evitarlo, se abandonó intranquila al sueño. Un escalofrío la despertó en algún momento de la noche, intentó girar su cabeza y ver la hora en el reloj, pero su cuerpo ya no respondía. Había llegado el momento, como cada noche desde que había escuchado la canción de Miriam. De nuevo el chasquido al otro lado de la casa. De nuevo la música lejana. Y de nuevo los pasos por el pasillo como antesala de lo que estaba por venir. Al otro lado del umbral de la puerta aguardaba la silueta, era más negra que la oscuridad misma que la rodeaba. Tan alta que tuvo que agacharse para pasar por la puerta cuando quiso entrar en el dormitorio. María cerró los ojos con fuerza y rezó por que todo terminase pronto. Los pasos sonaron hasta el borde de su cama y dos manos gelidas se posaron sobre sus pies. Toquetearon sus dedos y descendieron por el empeine hasta alcanzar la cara interior de sus tobillos. Hubo un momento de silencio y, de improviso, aquellas garras le separaron las piernas de manera violenta. Los pasos sonaron rápidos, ansiosos, hasta su costado izquierdo. Y sintió de nuevo los huesudos y largos dedos sobre su piel temblorosa. Las uñas de unas arpas de hielo ascendieron arañándole la cara interior de las piernas. Comenzaron en los gemelos y subieron con lentitud enloquecedora hasta alcanzar su ingle. María lloró sin poder llorar, angustiada hasta el borde de la locura. Rezó de nuevo sin obtener respuesta. Una de las manos se deslizó bajo su braga y se quedó posada sobre su sexo, siempre lo hacía, se quedaba ahí hasta que se aburría. O quizás hasta que María, como ahora por fin hacía, caía inconsciente, extenuada por el terror. Se despertó con la primera luz de la mañana, sin poder recordar en qué momento había perdido el conocimiento. Cada mañana se preguntaba si algo de aquello era real o si, tal vez influenciada por la muerte de Miriam, estaba dejándose llevar por sus propias pesadillas a un mundo de fantasía. Miró a su lado y comprobó que la grabadora había funcionado durante horas. La tomó en su mano y sintiendo miedo de escucharla, se limitó a mantenerla consigo. Tomó una ducha y después desayunó algo ligero, apenas dos sorbos de té y media tostada con mermelada de ciruela. Siempre con la grabadora delante, sin atreverse a escucharla. Fue pasado el mediodía cuando por fin se decidió. Volcó el archivo de sonido en su portátil y enchufando sus auriculares, se dispuso a escuchar las siete horas y media de sonido grabado. Durante largo rato, apenas se escuchó nada que no fuese su propia respiración, o el sonido que provocaba el roce entre su cuerpo y las sábanas. Adivinó que en torno a las dos de la mañana, su vecino se había levantado para orinar abundantemente y volver rápido a la cama. Y después hubo más silencio. Pero no por mucho tiempo. En torno a las tres y media de la mañana, se escuchó un chasquido lejano y María lo reconoció al instante. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a respirar de forma entrecortada. Aquel chasquido significaba que no estaba loca, todo era real. Contuvo la respiración y escuchó atenta, pero no hubo música, ni pasos, tan solo sus jadeos, su respiración profunda y cargada de angustia. Aquello apenas duró unos segundos y después volvió a hacerse el silencio. María se tapó el rostro con las manos y comenzó a llorar desconsolada. ¿Qué podía hacer ella ahora? De improvisto un leve susurro emergió del auricular derecho. María se quitó las manos del rostro y, enjuagándose las lágrimas con el puño de la camisa, prestó tanta atendión como pudo. La voz volvió, apenas era perdectible, era una voz de mujer, una voz que parecía no salir de garganta alguna. Era una voz hueca y fría. Era la voz de Miriam. Dijo antes de desvanecerse en el ruido de fondo. María pausó la reproducción y contuvo un grito de terror. Se quitó los auriculares con rabia y se levantó del sofá inquieta, sin saber qué hacer. Se serenó y volvió a sentarse ante el ordenador. Volvió a ponerse los auriculares y, con la mano temblorosa, rebobinó unos segundos el archivo para después volver a reproducirlo. 1, 7, 6, 3 María trató de permanecer tan fría como pudo. Se tomó un par de minutos para meditar y pensó que quizás tan solo estaba escuchando aquello que quería escuchar, y que quizás necesitaba que alguien le dijese que no se estaba volviendo loca. Rosa editó el archivo de sonido eliminando todo lo anterior al chasquido y todo el ruido posterior al mensaje de Miriam, y después lo envió al teléfono móvil de Rosa mediante un servicio de mensajería instantánea. Media hora después, su teléfono vibraba sobre la mesa del salón. En su pantalla el nombre de Rosa. Hola. ¿Has recibido el archivo que te he enviado? ¿Qué es eso que me has mandado? Rosa. Interrumpió María con la voz nerviosa. Necesito que me digas qué has oído tú en el archivo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Tan solo era perceptible la agitada respiración de Rosa. Por favor. Insistió María. Primero se escucha como un golpe seco, pero no sabría decirte qué es. Necesito que me lo digas, porque creo que me estoy volviendo a loca. Suplicó María al borde de la desesperación. ¿Qué has escuchado Rosa? Luego suena la voz de Miriam diciendo varios números, pero su voz me ha puesto los pelos de punta. La voz de Rosa sonaba cada vez más quebrada, parecía estar al borde del lento. ¿De dónde ha salido esa grabación? De mi habitación. La he hecho esta noche y necesito que me ayudes. No. Respondió Rosa tajante. No quiero saber nada de esto y tú tampoco deberías jugar con esas cosas. Mi consejo es que te olvides de ello, no vuelvas a poner la grabadora, por favor. Pero. He dicho que no. Y no vuelvas a llamarme para nada de esto. El silencio se hizo al otro lado de la línea. María bajó el teléfono y se quedó allí largo rato, de pie en mitad del salón y sin saber qué hacer. Seis. Noche tras noche, la grabadora reveló más mensajes de Miriam. Cuatro grabaciones después, María vio que todos eran números comprendidos entre el 1 y el 12, ordenados de la manera lógica en la que lo harían las notas musicales que componen una melodía. Y comprendió que su hermana le recitaba cada noche la partitura de su canción. Tres días después estaba completa. Pero María no se había atrevido aún a interpretarla en el teclado. En su mente revoloteaban muchas ideas inconexas que dibujaban una imagen sin sentido aparente. Albergaba la seguridad de que si su hermana le había dado aquella partitura desde más allá de la muerte, lo había hecho por un buen motivo. Pero, ¿para qué servía? ¿Acaso era el hechizo que expulsaría a la silueta negra de su vida? ¿O quizás tenía un objetivo distinto, y nada tenía que ver con aquella infame presencia? Llegado el atardecer, María tomó el teclado y la partitura y se sentó en el sofá decidida a salir de dudas. No estaba dispuesta a pasar por otra noche infernal sin intentar hacer algo al respecto. Posó sus dedos sobre las teclas del órgano e interpretó los números. María tocó la canción de Miriam también como pudo, prestando atención a la cadencia de las notas según podía recordar de sus sueños. En apenas un minuto, la partitura llegó a su fin y María se quedó en silencio, expectante. Miró a su alrededor, pero nada parecía cambiar. Quizás, después de todo, aquello no era más que una tontería. Elevó la mirada y la dejó perdida en los últimos rayos de sol que entraban por la ventana cuando, de imporovisto, el cielo se sumergió en una noche profunda y opaca. Las sombras surgieron de cada esquina como lodo negro, impregnándolo todo con su gelida densidad. El sol había desaparecido del cielo, y con él, también el mundo al otro lado de la ventana. María se acercó hasta el cristal y pegó sus ojos intentando encontrar la ciudad y no encontró nada. Como si el edificio se hubiese hundido en un pozo de brea. La luz de la lámpara titiló y se escuchó el chasquido al otro lado de la casa. María sintió su corazón acelerarse y el temblor se apoderó de sus manos. Apenas unos segundos después, comenzó a sonar la canción. Y a continuación los malditos pasos a través del pasillo. María pegó su espalda a la pared y contuvo la respiración cuando la silueta cruzó el umbral de la puerta. A pesar de la luz de la lámpara, aún permanecía negra y profunda, como si fuese un pedazo de materia recortado del universo. La sombra avanzó hasta ella como si se desplazase sobre el suelo, ligera e inverosímil. Pegó su cuerpo al de ella y abrió los brazos rodeándola. María sintió su aliento húmedo y frío sobre el rostro y cerró los ojos aterrada. Las manos de la sombra la tomaron de las muñecas con fuerza y la obligó a levantar los brazos, y ella rompió a llorar. Sus piernas flaquearon pero la sombra la sostuvo en el aire como si su cuerpo no pesase nada. Como si ella no fuera nada. La silueta la rodeó con su cuerpo y pegó su indefinido rostro al de ella. María sintió un intenso calor azotando su cuerpo, como hierro fundido que le cayese a borbotones por la piel, y se revolvió entre la masa oscura que la apresaba. Apretó los dientes y dejó escapar un grito lleno de angustia y repugnancia. La sombra pareció perder su forma y se derramó sobre ella como una masa viscosa. Penetró a través de su nariz, su boca y sus oídos. Después lo oído a través de su vagina y su ano. Se filtró por los poros de la piel y se extendió bajo ésta, pudriendo vasos capilares, músculos, tendones y huesos. María se sintió desvanecer cuando ya no pudo percibir los límites de su cuerpo. Su conciencia se disolvió para desaparecer en la calidad nada y con ella lo hicieron sus pensamientos, recuerdos, todas sus obsesiones y los miedos. María dejó de ser María para convertirse en nada. El inspector Mendoza llamó a la puerta de María García algo después de las 6 de la tarde. Esperó paciente en el rellano con el diario de Miriam en la mano, pero nadie abrió la puerta. Mendoza, que había tratado de contactar con María por más de dos días, pegó su oreja a la puerta y escuchó atentamente. Había ruido de pisadas al otro lado, era muy sutil, pero inconfundible. Señora García, dijo en voz alta, soy el inspector Mendoza, le traigo el diario de su hermana. Tenemos el dictamen final del forense. Abra la puerta por favor. La puerta se abrió apenas un palmo. Al otro lado se asomó María. Vestía un pijama sucio, y parecía no haberse aseado por un buen tiempo. Sus ojos estaban cansados, amoratados, y perdidos en el fondo de las cuencas. En su mano izquierda sostenía un cigarro, el cual, parecía que de un momento a otro, habría de deslizarse entre sus dedos para caer al suelo. Señora García. Mendoza alzó el diario en el aire, y dibujó una sonrisa en sus labios. Le traigo el diario de Miriam. Añadió algo preocupado. María desapareció y la puerta se abrió con lentitud. Mendoza la empujó con la mano y atravesó el umbral. Todo el piso se veía revuelto, ropa tirada por el suelo aquí y allá, platos con restos de comida, vasos, papeles y otro montón de porquería comenzaban a apilarse en los sitios más inverosímiles. Tenemos el informe final del forense. Al parecer su hermana murió de un fallo cardíaco. El forense dice que fue debido al agotamiento extremo, estaba desnutrida, deshidratada. Se había abandonado. Mendoza levantó el diario, lo dejó en una mesa que había junto a la puerta de la calle y añadió. Todo está escrito en su diario, pero no le recomiendo que lo lea. María le miró sin verle, levantó con parsimonia el cigarro y dio una profunda calada. La combustión iluminó la punta y de ella se desprendió un buen fragmento de ceniza que se deshizo como un copo de nieve al golpear el suelo. ¿Se encuentra usted bien? Perfectamente. Últimamente no duermo del todo bien. Se me pasará. María dio la espalda a su visita y se encaminó hasta el salón. Mendoza la siguió de derca. La mujer se sentó en el sofá con la mirada perdida en la pantalla apagada del televisor, frente a sus piernas había una mesita sobre la que reposaban un ordenador portátil y muchos otros objetos entre los que, Mendoza, pudo identificar el pequeño sintetizador y la grabadora de Miriam. Creemos que su hermana podía padecer algún tipo de trastorno. El diario es bastante inquietante la verdad. ¿Inquietante? Preguntó María indiferente, con la mirada aún perdida. Bueno, usted ya sabe que andaba metida en temas de magia y asuntos así. Ella estaba convencida de que podía crear una melodía que trajese algo a este mundo. Mendoza se pasó las manos por el rostro y continuó hablando. Un demonio que habitaría su cuerpo después de devorar su alma. Es bastante triste. ¿Por qué nadie querría sacrificarse así? Negó con la cabeza y añadió en tono melancólico. Lo cierto es que lo más probable es que se matase intentando hacer realidad sus fantasías. María giró su cabeza y miró por fin a los ojos del inspector. En su rostro se había dibujado una sonrisa infantil y, quizás, algo malidiosa. ¿Fantasías? ¿Acaso cree que es real? Respondió Mendoza abiertamente extrañado. ¿Cree que su hermana compuso una música que permite a los demonios apoderarse de los cuerpos de los vivos? Añadió sonriente. María movió el ratón del ordenador y la pantalla se encendió al momento. Abrió una de las carpetas que guardaba en el escritorio y dejó el puntero sobre el nombre del único archivo que había dentro. Mendoza agudizó la mirada y vio que era un archivo de sonido. ¿Quieres saber si mi hermana logró componer esa canción? Preguntó María divertida mientras iniciaba la reproducción del archivo de sonido. Júzguelo usted mismo. Esta es la canción de Miriam. Júzguelo usted mismo.